Compañera, los que tengan documentos, saquen y los vamos a romper acá delante de todos para que vean lo que hacemos con los documentos. Si nunca nos sirvieron. Si nunca nos sirvieron los documentos. Nunca nos sirvieron los documentos. Nunca. Solamente para votar. ¡Muestra la foto! 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 Que no tengo ni una sola votación porque ningún político... ¡Muestra la foto! ¡Muestra la foto! ¡Muestra la foto! Ahí está, con esa foto. Esto es lo que hacemos con los documentos. Ahí tienen los documentos la legislatura. ¿Por qué hacen esto? Porque esto es una payasada. Y con este documento nos respetan. Ahora quieren exigir documentos. La legislatura tiene que reconocer que se ha dejado vencer la punciada con la Policía Federal Argentina. ¿No las dejaron pasar los legisladores? No. Ustedes son testigos de que se inició la estatuyente, nos dejaron pasar sin ningún tipo de problema. ¿Pero qué requisitos les pidieron? Jamás no pidieron ninguno. Y justo ahí vienen y piden los documentos. No nos vamos a ir de Palermo. Nos van a matar en Palermo, pero no nos vamos a ir. No nos podemos retirar. Somos ciudadanos, somos vecinos de Palermo, pagamos nuestros impuestos y tenemos derecho a transitar por el lugar que se nos rede la gana. Nosotras no queremos fiolos. Queremos que se nos inserte en la sociedad realmente como personas. ¡Queremos trabajo! La mayoría de nosotras tenemos estudio, profesión y no se nos inserte en la sociedad por el solo hecho de ser travesti.